Venden de todo, como desde ropa a armas, drogas, lo que sea. Hola mi gente, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? El día de hoy nos encontramos en la Ciudad de México otra vez. Vamos a Tepito. Hemos escuchado muchas cosas sobre Tepito, que es un lugar muy peligroso y otros dicen que no es tan peligroso. Entonces, queremos saber con nuestros propios ojos. Vamos a ver cómo es en realidad. Para ustedes que no nos conocen, somos los Zubik Brothers de Canadá. Yo soy Evan. Yo soy Dylan. Si quieren seguirnos en Instagram, voy a poner los vínculos acá y acá y acompáñanos en esta aventura. Entonces Evan, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el metro hasta Garibaldi, la estación de Garibaldi. Y desde allá vamos a caminar hasta Tepito. Eso. Entonces esta es la primera vez que tomamos el metro. Entonces esa va a ser una experiencia también. Así. Vamos. Acompáñanos. ¡Gracias! Llegamos a Karibaldi, entonces ya vamos a caminar hasta Matamoros. Entonces compramos unas gorras para quitar el sol, para escondernos, porque está haciendo mucho calor también. No hay mucho que está pasando porque llegamos temprano, pero un poquito algo sobre Tepito. Tepito es un barrio, pero hay un mercado adentro del barrio que se llama el mercado de Tepito. Entonces venden de todo, como desde ropa a armas, drogas, lo que sea. Entonces vamos a explorar. Y todas las cosas son muy baratos, ¿no? Sí, muy baratos. Entonces vamos a ver lo que podemos comprar o lo que podemos comer también. Si necesitamos zapatos. Exacto. Entonces ya estamos en el mercado, como en la mitad del mercado y ya puedes ver que hay muchísimas cosas. ¿Cómo te sientes? Muy tranquilo. Muy tranquilo. Sí, muy tranquilo. Todavía no hay mucha gente, pero vamos a ver lo que podemos encontrar. Sí, tal vez podemos tomar una cervecita o algo así, ¿no? La verdad tengo de saca. Sí, también. El alcohol es una jugada o algo así. Sí, también es una jugada. Pero, pero, físico, se me haría algo así. No? Es tan útil. Como no, yo creo una muочка. Bueno, yo creo que puedes comer photographicó� y hay un Camejero. Vamos a comer. Es tanова con una M requested compradora. Es tan синjero o no? ¿Qué acabamos de hacer? Tengo victoria, indio y 2X ¿Cuál es el número? ¿Indio? Tengo indio, victoria La victoria es oscura Y la india igual es oscura Y la 2X es clara 2X, Marta 2X ¿Y tú? 2X también Gracias ¿Puedes mostrar como el platillo? ¿Y qué es? La verdad, no sé cómo se llama Pero se ve muy rico Y voy a probar ya Bueno, yo pongo como salsa, mira No me dijeron, no pueden grabar Ok chicos, estamos de regreso a nuestra casa Nos dijeron que no podíamos grabar en ese momento Entonces teníamos que apagar la cámara Pero estamos un poquito borrachos Porque tomamos micheladas Sí, entonces hablamos en la casa Ok, ya estamos en casa Vivimos esa aventura, obviamente Hablamos un poquito sobre Tepito La experiencia, la gente Y todo lo que nos pasó en el mercado de Tepito Sí, de hecho es que nos gustó mucho La gente era muy amable Fue como pensamos, la verdad Usualmente la gente exagera muchísimo, la verdad Especialmente como con países así como México Tiene como una mala imagen Pero nos dimos cuenta que la gente estaba como trabajando Y era gente normal No es que nos estábamos diciendo que es un lugar muy seguro Porque no es, pero no es un lugar muy peligroso tampoco Entonces La verdad es que hay más gente buena que gente mala En todos los lugares En los lugares que tienen una mala imagen La verdad, la única cosa que nos puso en peligro Es la cámara Es la cámara La verdad Como sin cámara Todo sería muy tranquilo La verdad El lugar era muy tranquilo La gente era muy buena Pero cuando estás grabando Es otra cosa Entonces la única cosa que pasó con nosotros Es que alguien nos dijo que no podíamos grabar Y ya Teníamos que apagar nuestra cámara Y bueno, no nos pasó nada Exacto Sí Y bueno, la verdad Tiene mucho sentido Definitivamente Lo que hicimos es que tenemos una camarita Así Y entonces Podíamos grabar muy escondido Mira esto Es como la vida Chicos, terminamos con una aventura más Ojalá que les guste Gracias por ayudarnos con nuestro español Lo apreciamos muchísimo Y bueno Saludos a Luis Mora Rodríguez Muchísimas gracias por ver nuestros videos Si quieren que te mandemos saludos en el próximo video Déjanos saber Haz un comentario Déjanos saber No tiene sentido Dale un like Y Suscríbete Chicos Nos vemos en el próximo Muchísimos Muchísimos países Bueno Hemos visitado muchos países Y la verdad es que Hay más gente buena Que buena que juen Juente Juente Gracias por ver el video.